¡Gracias! ¡Gracias! ¿La? ¿Sí? Bueno, comenzamos con la poesía. Bueno, yo voy a recitar un poema de Miren Valero, una donostiarra, que hizo este poema dedicado a una amiga que estuvo mucho tiempo metida en la droga, pero finalmente fue a Proyecto Hombre y la dejó. Entonces ella le escribió este poema. Se titula A la nana Nanitaea. Y dice así. Un rayito de luz cayó en la cuna del cuento. Una niña chiquita con los ojos abiertos alzó sus brazos pequeños colmando la casa de sueños. Una estrellita en su frente clavó sus picos de plata. Dos flores besaron su linda carita de hada. Te canto esta nana, mi niña, te mezo en tu cuna de luna. Mira por esa ventana. El camino a tus pies se dibuja. La niña soñaba y trenzaba su pelo. Luceros de plata perlaban su cuerpo. Por la mañanita salió de paseo. Nanita corría con sus zapatitos nuevos. La casa abrió su ventana mirando a la niña de lejos. A la nanita, a ella, no te alejes tanto. A la nananana que pisas los fangos. No vayas a manchar tu vestido blanco. Cuidado, mi niña, cuidado. Las luces del día ocultan los llantos. La niña corría y ni el rauzo viento cogerla podía. Sus zapatitos nuevos, manchados y viejos, perdieron sus suelas sin perder su empeño. Nanita descalza seguía volando. Nanita nana sin su vestido blanco. Corría desnuda el largo camino pintado de dudas. Por la cuesta torcida bajaba perdida. Por la cuesta suicida rodaba la niña. ¡Hasta abajo! gritaba la loca. ¡Hasta abajo! ¡Quiero que caigas! ¡Quiero que sufras! ¡Quiero que bebas penas y no crezcas nunca! Sus brazos abiertos, sus ojos cerrados, su cuerpo en el suelo, su pelo mojado. Te canto esta nananana, te beso tu frente de plata. El cielo te acuna y te mima, el cielo te quiere y te cuida. Te entrega las luces del alba, te enseña su estrella sin puntas. La niña caída se alzaba del suelo, la niña crecida miraba hacia el cielo. Su cuerpo menudo se hacía gigante, sus pasos pequeños cortaban el aire. Subida a su estrella volaba los mundos, subida a la vida no dudó un segundo. Su trenza dorada ondeaba los vientos, sus ojos serenos, muy vivos y abiertos. Soltaba su aliento y temblaba el planeta, su frente sin huellas pintaba cometas. Bueno, ahora voy a recitar un poema de Roberto Juarroz, que es un poeta de Buenos Aires, nacido en 1925 y murió en 1992. Se titula Dibujaba ventanas y dice Dibujaba ventanas en todas partes. Dibujaba en los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas, en los rincones, en el aire y hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si fueran pájaros. En el piso, en las noches, en las miradas palpablemente sordas, en los alrededores de la muerte, en las tumbas, los árboles. Dibujaba ventanas hasta en las puertas, pero nunca dibujó una puerta. No quería entrar, ni salir. Sabía que no se puede. Solamente quería ver. Ver. Buenas tardes. Yo les voy a recitar un poema de Pablo Neruda, y se titula Algunas amistades son eternas. A veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo te parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo. Y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo. Porque una amistad eterna es para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Bueno, este es de Mario Benedetti y es dedicado a los jóvenes. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, esteticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cervezas? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz a si sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Buenas noches a todos, bienvenidos, espero que os haya gustado la exposición y os guste también la poesía. Os voy a recitar un par de ellas. En tu honor, de Elena. Dos tazas de café. Una historia de bar es la que voy a contar. Una noche me encontraba trabajando detrás de la barra, cuando un joven entró y dos tazas de café me pidió. Yo le pregunté si eran las dos para él. Sonriendo respondió son para los dos si aceptas la invitación. En tal situación nunca me había encontrado, no al menos con tal desparpajo. Te hará bien, me dijo. Entonces, acepto, respondí. Y con el aroma del café bajo nuestra nariz nos echamos a reír. Todas las noches, desde entonces, me solía visitar. Ambos disfrutábamos del café, el mejor de todos, según él. Así se inició una amistad de bar. Así, día a día, dos cafés yo preparaba y junto a él me los tomaba. Mientras, de todo un poco se hablaba. Llegamos al acuerdo de turnarnos en el pago, mas una noche no llegó. ¿Qué habrá ocurrido? me preguntaba yo. Pasaron los días y los meses. Casi un año transcurrió, mas un día entró alguien que me pidió dos cafés. Sorprendida, le miré. De su parte yo vengo a abonar los dos últimos cafés que me dejó sin pagar, que te dejó sin pagar aquella última vez. Asustada, pregunté ¿Dónde está él? Con tristes ojos me miró y después me contestó que en el largo viaje sin retorno, después de mucho sufrir en barco, las gracias me daba por ser amable con él según él. Hoy aún me pregunto ¿qué poco hice por él? Cada noche desde entonces yo preparo dos cafés para que su aroma suba alto, muy alto, hasta las estrellas tal vez, para tomar de nuevo juntos dos tatas de café. Y esta se titula El poeta. Conocí un viejo poeta que a mi corazón emocionó, desgranando sentimientos que hasta a mí llegó. Qué bonitas las canciones que nos canta el trovador, haciendo brotar las notas que sus dedos de las cuerdas arrancó. Aquel sabio poeta sonriendo comentó qué bonitas son las notas que adornan la canción, qué bonitos los sonetos que salen del corazón. Mas sin poemas no hubiera quien fuera trovador para explicar las cosas que siente el corazón. En la vida cotidiana nos ocurre a nos y a vos. Las preciosas notas que embriagan los sentidos y en los labios del poeta las palabras se hacen besos con sentidos. Poeta rasoderrante que vas narrando historias. Tú recitas y ella toca entre tus letras escritas las notas de un pentagrama escapan y juntos los lleva la brisa. Así nace una canción cántala con buena voz cocínala con sentimiento adrézala con amor verás cómo va derechita al centro del corazón de aquel viejo poeta que un día conocí yo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos que rompa también el bonito es muy personal cuando rompo venga arranca de María Teresa Cervantes ahora aquí delante del papel para decirte algo fui una niña callada aunque traviesa así decían todos a veces melancólica y hasta un tanto apartada a los 14 años escribía poemas que no enseñaba a nadie imaginaba un mundo de otro modo tenía la fe en la que mi madre quiso que me educase vivía convencida de ella aunque rebelde en ella sin saber las razones después iría creciendo por la vida en los pasos que daba los los días cambiaron el todo de su cielo y empecé a verme como si fuera otra en todos los sitios y llegaron las dudas los temores y tantas otras cosas que nunca entendería el reloj de la vida fue culpando su espalda y hasta llegó un momento en que dejé de verme en la que era si caminé en mis pasos por lugares que me llegaron a una mayor prelumbra cierro los ojos no sé si estoy despierta todavía hoy me siento cansada como nunca mañana aún pondré unas letras si es que existe un mañana que me muestre su día no sé qué no sé no sé si no sé no sé qué si no sé por eso no sé lo que Bueno, vamos a por el último poema de la noche antes de nada agradeceros pues bueno, a gusto que creo que habéis estado, eso espero y Leticia cuando quieras, aquí vendremos que estamos encantadas de estar con vosotros y en este jardín tan bonito vale, este poema se titula Cabalo Muerto lo ha escrito Juan Carlos Mestre, es un poeta que vive en el Bierzo y me gustaría que este poema lo escucharéis con los ojos del corazón no de la cabeza es un poco la historia de Peter Pan, de los sueños de los mundos imposibles se titula Cabalo Muerto ¿me vas a acompañar Elena? venga es improvisado todo cabalo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo un poema de Ledo Ivo es una lucierna que busca una moneda perdida cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía en Cabalo Muerto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco en Cabalo Muerto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja de cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo otro mundo es el fondo de un vaso un lugar donde lo recto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de cabardina Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia en Cabalo Muerto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fueran un regalo de Navidad y los felices y los infelices suben directamente a los simbódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente la mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras con el timbre de las bicicletas Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos en Cabalo Muerto todas las cosas perfectas pertenecen a otro como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas son ámbulas y el cartero de las rosas de los domingos a la coronita de luz de las empleadas domésticas Cabalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo en Cabalo Muerto cuando muere un caballo se llama a Ledo Ivo para que lo resucite cuando muere un evangelista se llama a Ledo Ivo para que lo resucite cuando muere Ledo Ivo llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite háganme caso los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas cada amor que termina es un cementerio de abrazos y Cabalo Muerto Cabalo Muerto Cabalo Muerto es un lugar que no existe Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima Bueno pues sobre todo muchísimas gracias a vosotras a todas las que nos han revisado esta ocasión si os habéis hecho estar un rato tan estupendo y desde luego a Elena Pardo y esta vez que viene dicha y los recuerdo para todos Elena gracias gracias aplausos